Hola chicos, si quieres salir una... Bueno, hola chicos, hola chicas, estamos en un mail house de cerón en Roblox, miren. Papi, ¿me tenés? Sí, espérame, sí, sí, ahí, en dos minutos, salgo por allá. Y se cae, uu, verás, uu, verás. A ver, así me... ¿Qué? ¿Pero qué es eso papi? Estoy grabando un video. Uy, no me empujes, me empujes, idiota. Ah, yo se muerto. Mierda, a ver. Uh, no, chicos, yo quiero ir. Sí, vamos a ir un descanso, vuela. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Uh, gracias. Uh, nadie. Nadie va a hacer esto. Uh, ja, ja. Ay, esa tormenta me da miedo. Mirad, mirad miedo. Ay, ¿qué me pasa? Ay, 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 ay. ¿Voy más tan otro show? Ay, 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 ay? Ay, ay, ay. Gracias por ver el video. Y tiene que descargarlo, lo tiene que descargar. ¿A ver papi? Sí, jugar. Sí, tiene que poner para descargarlo, tiene que poner para jugar. Y sí papi, este chico muy parecido a mí, pero muy gordo. Mirá. No sé cómo todo el le... Tiene que descargarlo entonces. ¿Cómo lo hago acá? ¿Qué hice? A ver. ¿Acá? O acá no me hago, eh. Me voy por ahí. Pone el guardar abajo, eh. No lo he logrado, a ver. A ver, a ver, ¿cuál, qué lugar hay? No, yo no quedé en ningún lugar, por supuesto. Esta vez sí me voy en casa. Vuelve. Vuelve. ¡Ay, no me empujen! Con lo que más quieran, no me empujen. Porque se van. Yo soy el único acá rey que sobrevive en todos los juegos. A ver. Vuelve. ¡Ah! Ah, te he apretado la hice. A ver si ya me apreté. ¿Eh? Debele, ahora vení. 7. 8. 9. 12. 15. 21. 23. 22. 22. Estoy grabando un video de Youtube A ver Bueno, ahí está bien Primero vamos saludando a los suscriptores Me muero que me toca, a ver Lo que quiero es ayudar A ver, voy a saludar A ver, voy a saludar A ver Ahí vengo, ahí vengo A ver, voy a saludar A ver, uno, dos, cuatro Bianca Bianca Ay, Bianca, hay una suscriptora Que se llama Bianca Bianca, igual como mi amiga de escuela Que se llama Bianca Bianca Con Di Du 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 Be En Cinco Uno Cinco Tres Cinco Tres ¿Cuánto es 5? Don... Don... No... 2, 0, 2 0, 2 C... S... D... 7, 4, 4, 5 Bueno, esos son los suscriptores Oh, hay más Ah, no, sólo eso Hubiese bien Amigo Amigo Y todos amigos Ya saben por qué los suscriptores Van a ser amigos y van a Y van a decir que soy Youtube Uh, desde que yo empiezo a grabar Que si muero Me da chicharro Ay, me da, me da, me da, ahora Me da, casi me atasqué Uhhh, que casa Esta casa Que es difícil, estoy usando La compu La compu Es difícil de usar Pero quiero pasar, hombre Hombre Y pues me quedo acá Y pues si nos ha quedado Otro lugar Otro No, pues eso no paga 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 Está desaparecido Eso no paga No se puede No paga No paga No paga No paga No paga Pato es un hombre de muertas ¡Ay! ¿Quiere que no? ¡Uh! ¡Está todo cargado! ¡Ah! ¡No! Alta un poco, un poco más A ver ¡Quiere! Mientras que carga, yo te digo Con ésta caminas para alerarte Con ésta flecha acá Y con ésta mueve para mirar para allá Y con ésta mirá para allá Y con la A camina para allá Y con la D camina para allá Así que... ¡Uh! ¿Todavía estoy así? ¡Muy feo! ¡Muy feo esto! ¡Ahí sí! ¿Por qué? ¡Porque me sacaron pie! No entiendes hijo de... ¡Ey! Este chico parece muy Jeremia Pero para mí es sexy Y yo soy sexy, 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 sexy A ver Yo soy Yossi I'll see Yossi I'll see Yossi I'll see Yossi I'll see Yossi A ver A ver ¿Que? ¿Que? Bueno, esperen Chicos Es la segunda vez que grabo rolo Así que... No hay ningún problema Yo me quedo ahí Yo me quedo ahí ¿Que? Te pongo un rato que te explique mamá Oh, me entra en mi ave Porque a mi parece que se va a hundir Porque un ave todavía no fue a este lugar Y cuando fue se hundió todo A mi parece que se va a hundir Ah, no se hundidito y te aumenta Ah Perdón pero yo me muero porque no quiero ser así Ah En pedazos Patatas Soy una patatas Métame una bolsa de patatas Métame una bolsa de patatas Ya he muerto Y eh, soy patatas Bueno ya no Ya no, ya me ha crecido una pata la otra pata y los dos brazos y un antiojo y un pelo así que no hay ninguna problema bueno chicos, es todo por hoy recuerda suscribirse y darle un like porque mi hermanito todavía va a jugar con los otros, ¿no Jerez? en la tercera parte adiós, fuck you también no pierdas tu padre no pierdas tu padre